Moodle ofrece una serie de estrategias de calificación a la hora de calcular las calificaciones totales, tanto de las categorías creadas de forma manual como de la asignatura. Puedes configurar la estrategia de calificación que vas a utilizar para calcular la nota final de una categoría pinchando en la opción editar editar ajustes En el desplegable cálculo total están disponibles todas las estrategias de calificación. En este ejemplo se va a utilizar la media ponderada de calificación para la categoría del curso. De este modo se puede asignar un peso a cada uno de los ítems de calificación. A continuación vamos a editar los ajustes de la categoría exámenes. En este caso se utiliza media de calificaciones porque en el ejemplo los dos exámenes tienen el mismo peso. Ya están definidas las estrategias de calificación para ambas categorías. Como se ha seleccionado la estrategia media ponderada para la categoría total del curso, En este ejemplo aparece la columna de ponderaciones donde se deben establecer el peso o la ponderación de cada actividad. En este ejemplo se va a establecer un peso de 10 sobre 100 a cada tarea y un peso de 60 sobre 100 a los exámenes. Es muy importante que la suma de todos los pesos sea 100. Este es el valor que debe aparecer en la casilla de cálculo total del curso. Para finalizar, guarda los cambios.